Entre rap y humo tengo balas en el revólver y pienso dispararlas gastando el gas en constante movimiento Por el entorno escupiendo fuego busco ir más allá de la muralla ¿Cuál es la recompensa si las buenas ideas se convierten en un don de un cuando? ¿Cuánto vale lo que estás pensando? Me concentro en el siguiente fragmento Solo el sonido transforma la lágrima en lamento Me he mantenido al filo del market saltando las cajas como si fueran charcos Muchos comentando, soy experto en hablar de rap, en aventar bombap Ahora solo quedan los recuerdos de los sordos y los muros Por supuesto que esto es más que serio, están de mal los estorbos Somos de venero, el beneficio es propio, el propósito dejar un imperio Antes de que me encuentre instinto insisto, más no desisto Mucho por descubrir, los pies puestos en la tierra se moverá Cuando mi rap suene en esos monitores Siguiendo el compás del reloj, moviendo las cartas a mi favor Matando a sangre fría con la tinta que se derrama Se quedará guardada, siento el palpitar de otro instrumentario Se me quita el malestar, estar a sola sería lo más adecuado El silencio reina mientras allá afuera el sonido es bastante estresante Estrellas entre universos, osa sentirse únicas Experiencia en la esencia, sonrisas hipócritas La sociedad cayendo en histeria, apaga la vela Estoy buscando luz pero no de reflectores Muchos actores, si de eso se tratara No pasa nada, jugando en la cuerda floja Arrojando piedras a los cuervos Recuerdos del pasado, alzar la voz Fue necesario, quemando el papel A veces con letras, vienen tiempos mejores Pero solo soy una entidad Habitando este cuerpo mortal No sé si haga bien o mal Pero no pretendo malgastar Lo que queda de vida Ir a desmedida que se plasma en una voz Sin la voz que no se apagará Las ojeras reflejan el esfuerzo invertido Flexible en las notas, cual invertebrado Loco por saber que hay después No soy un poeta real para mí La fórmula de la escritura locura Se describe en mi literatura pura La droga que se consume bajo los puentes Mi léxico como la coca que te duerme los dientes Ahora saldré a buscar respeto La llama jamás se apaga Siempre la mejor arma Nunca se extingue, sigo relajado Muchas minas, es normal que derrita Todo a mi paso Es normal que derrita todo a mi paso Es normal que derrita todo a mi paso Yo, vida on the gym Sobre ritmos Canto en los cosquipos Yo Entre rap y humo tengo balas en el revólver Y pienso dispararlas Gastando el gas en constante movimiento Por el entorno escupiendo fuego Busco ir más allá de la muralla ¿Cuál es la recompensa si las buenas ideas se convierten en un don de un cuando? ¿Cuánto vale lo que estás pensando? Me concentro en el siguiente fragmento Solo el sonido transforma la lágrima en la mente Entre rap y humo tengo balas en el revólver Y pienso dispararlas Y pienso dispararlas Gastando el gas en constante movimiento Por el entorno escupiendo fuego Busco ir más allá de la muralla ¿Cuál es la recompensa si las buenas ideas se convierten en un don de un cuando? ¿Cuánto vale lo que estás pensando? Me concentro en el siguiente fragmento Solo el sonido transforma la lágrima en la mente Tengo balas en el revólver Y pienso dispararlas Gastando el gas en constante movimiento Por el entorno escupiendo fuego Busco ir más allá de la muralla ¿Cuál es la recompensa si las buenas ideas se convierten en un don de un cuando? ¿Cuánto vale lo que estás pensando? No me concentro en el siguiente fragmento Solo el sonido transforma la lágrima en la mente Y vuelves a entrar Me mantengo ya Ahí en el corto Ahí en el corto Entre rap y humo Tengo balas en el revólver Y pienso dispararlas Gastando el gas en constante movimiento Por el entorno escupiendo fuego Busco ir más allá de la muralla ¿Cuál es la recompensa si las buenas ideas se convierten en un don de un cuando? ¿Cuánto vale lo que estás pensando? Me concentro en el siguiente fragmento Solo el sonido transforma la lágrima en la mente ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!